Llamado Mujer Robot, yendo para aquí, para allá, para un lado y para el otro sitio. En estos trabajos tan precarizados, vulnerables, mal remunerados e invisibilizados por la solcedad. Mujer, únete a la gran huelga general del 8 de marzo. El día no ha hecho más que amanecer y ya tenemos constancia que en todas las capitales y muchos pueblos están realizando diferentes acciones. Aquí detrás nuestro estamos arropando de forma simbólica a las trabajadoras del hogar y cuidadoras. El día ha comenzado con caceroladas nocturnas, con delantales en los balcones. En Castell se han realizado calejiras de decoración por toda la ciudad y podemos deciros que ya es toda la ciudad empapada. En Donostia, dentro de poco, a las 11 se realizará una marcha en bicicleta por la ciudad. Y en Iruña, desde las 8 de la mañana, se han realizado múltiples piquetes informativos.